Sucesor de 28. Primero ubicamos al medio al 28. Sucesor siempre se encuentra sumándole 1. Siempre más 1 para el sucesor. 28 más 1, 29. Y listo, ya tenemos su sucesor. Antecesor, si es que lo necesitamos, lo hayas restando 1. 28 menos 1, 27. Y listo, ya tienes también su antecesor. O sea que hemos hallado ambos. Para el antecesor se resta 1 y para el sucesor más 1.